¿Necesitas actualizar tu portátil para poder jugar a los títulos más potentes que van apareciendo? ¿O puede que ya tengas un ordenador de escritorio pero necesites algo con lo que poder jugar cuando vas de viaje o vacaciones? Bien, estás en el lugar indicado porque en este vídeo te contamos cuáles son los mejores ordenadores portátiles gaming ajustados a cada presupuesto. ¡Sólo los mejores! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sólo lo mejor. Hoy hemos seleccionado cuidadosamente los mejores portátiles para que cumplan con una buena relación calidad-precio. Y además tengas el presupuesto que tengas, puedes permitirte un equipo con buena potencia gráfica. Si quieres ver más vídeos de este tipo, no dudes en suscribirte justo aquí debajo. A la hora de comprar un nuevo PC Gamer, una de las principales claves es la tarjeta gráfica que incluye. Y aquí las gráficas dedicadas de la marca NVIDIA siguen siendo la prioridad. Además, hemos mirado las pantallas, las tecnologías de cada panel, la resolución, el peso, el diseño y apartados tan claves como el procesador, la RAM y el tipo de y cantidad de memoria interna. Estos 5 portátiles están ordenados de menor a mayor precio. Y no olvides que tienes todos los enlaces en la descripción. 1. HP Pavilion Estamos ante el modelo portátil más barato de todo el recopilatorio. Ten en cuenta que queremos un equipo potente, que nos dure y que cumpla con los requisitos de videojuegos potentes actuales. Así que bajar de un presupuesto de 800€ será complicado. Este modelo de HP cuenta con todo lo necesario, partiendo de una gráfica realmente potente como es la NVIDIA GTX 1650 de 4GB, 512GB de disco duro de estado sólido, 16GB de memoria RAM y un procesador de novena generación Core i5-9300H. Todo ello con un diseño sobrio, que pasa perfectamente por cualquier tipo de situación y que a este precio puede ser el mejor portátil gaming para iniciarse para cualquier persona. 2. Lenovo Legion i530 Por el mismo precio nos encontramos con la super conocida marca Lenovo, con su familia gaming, que tan buenos productos ha dado al mercado. En este caso tenemos un portátil de las mismas 15,6 pulgadas, con resolución Full HD, subiendo a un Intel Core i7, aunque de octava generación, y una gráfica algo menos potente como es la GTX 1050 de 4GB. Eso sí, con un diseño más potente y atrevido, que si lo que quieres es destacar allá donde lleves el portátil contigo. Un modelo que integra 8GB de RAM y 512GB de disco duro SSD. La otra gran opción más asequible dentro de los mejores. 3. Lenovo Legion i540 La siguiente generación de Lenovo Legion llega a un precio más elevado, pero con una calidad-precio que le convierte en el mejor modelo del recopilatorio, con un precio totalmente justificado. Gráfica Nvidia GTX 1650 de 4GB, a lo que se suma un Intel Core i7 de novena generación, nada menos que 16GB de RAM, 512GB de disco duro SSD y otro disco de 1TB tradicional. Una combinación brutal para no tener que preocuparte por el espacio de tus juegos. Además cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas y un diseño tan o más potente que su modelo anterior. La compra recomendada si quieres lo mejor en calidad-precio del mercado. 4. Acer Predator Helios 300 Si necesitas aún más potencia gráfica, lo ideal es dejar atrás la gama GTX de Nvidia y apostar por las nuevas RTX. Es el caso de esta bestia de la marca Acer, que llega con una gráfica Nvidia RTX 2060 de nada menos que 6GB, una maravilla para desempeñar juegos en resolución ultra. También llega con un procesador Intel Core i7 de novena generación, 16GB de RAM, 1TB de disco duro SSD y un estilo realmente gaming, personalizable mediante luces RGB con el que no pasarás desapercibido, te lo aseguro. Sin irnos a precios de más de 1600-1700€, es una gran compra si necesitas ese extra de potencia. Y llegamos al último, al MSI GP75 Leopard. Pero si lo que realmente quieres es asegurarte de tener potencia gráfica durante años y no te importa gastarte otros 100€ más que en el modelo anterior de Acer, no lo pienses más. Este MSI es tu compra. Con una gráfica Nvidia RTX 2070 de 8GB, con un Intel Core i7 de novena generación, 16GB de RAM, 1TB de SSD y con una pantalla que se eleva hasta las 17,3 pulgadas, algo más grande que el resto de modelos. Por su diseño espectacular, por la potencia interna es el mejor y más potente de todo el recopilatorio. Si no te importa el precio, debes ir a por él. Y llegamos al final, ¿tú con cuál te quedas de estos 5 modelos? Déjanoslo en los comentarios y por cierto, no olvides suscribirte.